Vale, son las 4 de la mañana ahora mismo y ya ha salido el nuevo trailer de Star Wars, ¿vale? O sea, no me he podido aguantar y lo más irónico de todo es que estoy súper emocionado, pero no voy a poder gritar. O sea, no voy a poder gritar porque es súper tarde, o sea, es de madrugada aquí en España. Madre mía, o sea, tengo las manos frías de los propios nervios, os lo prometo. Yo cuando estoy nervioso siempre tengo las manitas frías. No sé qué va a pasar porque es que esto es el fin de toda una saga. O sea, bueno, imagino que seguirán haciendo películas, ¿no? Pero es que es el último trailer de la última película de Star Wars. Es que, madre mía, esto es muy fuerte en realidad, ¿eh? Vamos con lo primero. ¡Los cascos! ¡Los cascos! ¡Los cascos! ¡Los cascos! Venga, va. Venga, es que no me aguanto. No me aguanto. Venga, va. A la de tres. Una, dos y tres. Vale, se escucha como una selva. No estoy preparado para esto, ¿eh? ¡Qué susto! La resistencia. No, 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 no. El alcohol. Está hablando de Palpatine. ¿Qué estás haciendo ahí, 3PO? ¡Ay, Dios! Tengo un último gato, señor. ¡Los amigos! ¡Ay, Dios mío! 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 La fuerza estará con ti. Siempre. Madre mía, necesito, necesito, necesito... O sea, me voy a ver el tráiler otra vez a velocidad de 0,05, pero... Madre mía, siento que esta película tiene muchísimo más escondido y que en el tráiler no sabemos, vamos, ni la cuarta parte, ni la cuarta parte. O sea, me reafirmo con una cosa que digo de Star Wars y es que cada tráiler que enseñan nos creemos que nos van a enseñar más, pero realmente nos enseñan otra cosa y nos dejan con más intriga todavía. O sea, el hype con Star Wars siempre es mayor cuando sacan un tráiler nuevo. Madre mía, cuando he leído la saga llega a su fin. Qué mal, qué mal, tío. Qué mal, o sea, es que... Y Skywalker, es que... Es que pueden salir los fantasmas de Anakin, de Obi-Wan... Y de Luke. Que me muero. Pero para el patín, o sea, no se ha visto nada, se ha visto el trono y todo, pero hay un momento en el que se ve a Kylo Ren con el casco pegándole a algo. Creo que era destruyendo el trono, ¿no? No me he fijado bien porque estaba un poco... Que no sabían qué fijarme. Yo personalmente tengo muchísimas ganas de verla. Rey y Kylo Ren me parecen dos personajazos y... Tengo muchísimas ganas de ver cómo ya se desenvuelve todo y en qué acaba ya todo y no sé. Es que podría pasar cualquier cosa porque si de algo... Si algo ha tenido Star Wars es que nunca te esperas lo que pueda pasar. Que si uno es su padre, que si el otro mata no sé quién. Que sí. Es súper imprevisible. Así que no tengo ni idea. Pero... Uff. Bueno, pues eso. Dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido a vosotros el tráiler. A ver qué opináis de Kylo Ren, qué opináis de Rey y qué opináis de cómo se ve todo. Se nota muchísimo la mano de J.J. Abrams, al menos en la fotografía de la película. Se nota mucho su toque de destello, sus filtros de colores. O sea, se nota muchísimo eso. Y la verdad es que me gusta. Me gusta más la estética de esta película. Se asemeja mucho más a la primera. A la primera, o sea, al despertar de la fuerza. Y nada, ya está, ya está. Yo estoy muy emocionado a ver yo ahora cómo duermo. Vamos a ver el tráiler cinco veces más. Así que eso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Pero no sin antes despedirnos con una frase random. Si las naves imperiales te hacen zoom, entonces ¿por qué los melones están fríos en verano? Esto cada vez tiene menos sentido. Hasta luego, noruego. Era el tráiler central. O sea, no importa. Cada vez los melonesítas. El tráiler central. Gracias.